Esta es una 93 Chevy S10 Blazer con el motor 4.3 El día de hoy vamos a cambiarle el motor de arranque Bueno, este es el motor de arranque que vamos a poner Y vamos a tener que quitar dos tornillos que van atornillados en la transmisión Vamos a quitar un cable de corriente que va aquí atrás Y este de aquí viene siendo un conector que viene la señal del switch Bueno, antes de empezar a trabajar en la camioneta debemos desconectar la batería Para prevenir algún corto porque la corriente va directa al starter Bueno, vamos a levantar la camioneta y vamos a asegurarla bien para que no se nos vaya a caer Hay que poner unas buenas torres, pongan el freno de mano Y vamos a quitar la llanta de aquí del lado del pasajero Y pues aquí vamos a tener los conectores Bueno, vamos a usar un dado 13 para quitar la tuerca esta A ver si se mira bien lo que estoy haciendo Porque meto las manos y se tapa Pero de igual manera yo les explico aquí paso a paso lo que tienen que ir quitando Para que no batallen para sacarlo Aquí quitamos la tuerca Y también ahí va a venir una rondana de presión Ok, esto de aquí Y pues le quitamos el cable Este es el cable que viene de la batería Ahí es corriente directa Si no lo quitan de ahí arriba Entonces cuando pega aquí pues va a ser corto Bueno, esto vamos a aventarlo aquí a un lado Enseguida el cable que vamos a quitar es de la señal de switch Y lleva una tuerca 8 ahí adentro agarrándolo Bueno, voy a ver si no se tapa aquí Me parece que ya va a salir Esta tarjeta que estamos quitando Bueno, aquí está ya afuera la terminal Y parece que esta ya la cambiaron Esta no se mira que es la original Pero igual vamos a ponerla aquí a un lado Bueno, enseguida ya que quitamos eso Vamos a ir para abajo de la camioneta Para quitar los tornillos agarrando el starter Porque esos entran por abajo Bueno, vamos a venir por aquí Aquí tenemos el motor de arranque O el starter Y los tornillos que vamos a quitar son tornillos 14 Es este que está aquí Y este otro que está acá enfrente Vamos a aflojarlos Bueno, aquí está el primero Vamos a quitar el otro tornillo Y vamos a sostener el starter con la otra mano Para que no se nos caiga Ok, ahí ya quitamos el tornillo Ok, ahí viene para abajo Aventarlo un poquito para arriba Y darle vuelta Y darle vuelta Para que quede de punta para abajo Ok, aquí viene Nada más tengan cuidado con esta línea que pasa aquí No la traten de jalar Porque se puede reventar Bueno, aquí tenemos la parte nueva Y vamos a comparar que sea idéntico Que el que quitamos Bueno, pues vamos a meterlo Igual por aquí Ya que entra ahí Vamos a enderezarlo Bueno, ya que está ahí Vamos a alinear los dos tornillos de abajo Y ponen el tornillo aquí en el dado Para que alcance Para que alcance a llegarlo Para arriba Ok Vamos a meter primero Ok, parece que ahí ya agarró Ok, todavía no vamos a apretarlo Primero vamos a alinear el otro Asegúrense que entren bien Antes de que empiecen a apretarlo Porque si no entra poquito Nada más Y entra chueco Se puede barrer la rosca Ok Ok, también ahí entró Luego voy hasta arriba Ahora vamos a dar un ajuste Ahí quedó Asegúrense que quede bien apretado Igual muévanlo Para Para mirar que no me ha quedado ahí flojo Bueno, ya que lo apretaron Enseguida vamos para arriba A conectarlo Bueno, aquí ya estamos en la parte de arriba Y esto es bien importante Siempre cuando vayan a conectar estos cables Asegúrense que estén bien limpios Que no tengan sarro Si en dado caso tiene sarro Pues hay que limpiárselo Para que haga buen contacto Incluso yo siempre En que estén limpios Les paso una navaja Para quitarle todo lo que tenga ahí Y así haga buen contacto Y también vamos a limpiar esto de acá Bueno, enseguida vamos a conectar primero El cable más pequeñito Que viene siendo el de la señal del switch Está un poco incómodo para meter la mano Bueno, ahí entró el cable Y pues enseguida aquí vamos a ponerle la tuerca Bueno, ya que pusimos la tuerca Pues vamos a apretarla Nada más cuando sientan que llega Dale un pequeño ajuste No traten de darle demasiado Porque es un tornillo muy pequeño Y pues se quebra fácil Ok, ahí llegó Y ahí quedó listo Bueno, enseguida es que vamos a agarrar El cable de corriente Y pues lo vamos a meter aquí Vamos a ponerla rondando de presión también La tuerca Ya que entra ahí Pues también hay que apretarla con un dado 13 Bueno, vamos a bajarlo aquí Para poder apretarlo Igual cuando estén apretando este cable No le carguen demasiado al tornillo Porque si fijan esta parte de aquí es plástico Y pues se le hace mucha presión Se quebra Igual este cable no es el original de la camioneta Pero si ustedes están haciendo uno así Que esté como este Traten de que no toque esta parte de aquí Porque tiene filo Y pues se puede romper el cable Lo más despegado que se pueda de ahí Y también de este lado de acá Del tornillo del soporte de motor Bueno, y ahí quedó terminado Enseguida vamos a poner la llanta Bueno, ahí quedó terminado el trabajo Nada más pongan la batería Y ahí va a quedar listo Esta es una 93 Chevy S10 Blazer Con el motor 4.3 Y le cambiamos el starter O el motor de arranque No olviden suscribirse a mi canal Y compartir los videos Muchas gracias